El pasado sábado, después de esa derrota del Real Valladolid 1-0 en el estadio Carlos Tartiere, Paco Herrera sorprendía con unas declaraciones en la sala de prensa. Era preguntado por José Arnaiz y por esas pocas comparecencias que había tenido últimamente con el Real Valladolid. El técnico hablaba claramente, nada más responder a esa pregunta, y decía unas palabras que se vienen comentando últimamente y que ha suscitado bastante debate. Realmente venía a decir que el jugador no estaba comprometido en las últimas 2-3 semanas y que por eso no había tenido tantos minutos. Unas declaraciones muy similares a las que hizo en su día sobre Yago Aspas en el Celta de Vigo, que nos comentaba el otro día nuestro compañero Ángel Velasco. También no es nuevo, no es una situación nueva. Hace apenas unos días, en esa rueda de prensa previa, en la que precisamente dijo lo contrario sobre José Arnaiz, también hablaba de Isaac Becerra. Y después de varias actuaciones del guardameta y alguna palabra que había tenido en las redes sociales, también venía a decir el técnico que no viera fantasmas donde no lo sabía. Bueno, yo creo que en mi opinión muchas veces puedes pensar que lo ideal no es airearlo, no es contarlo en público. Pero realmente muchas veces es mejor que siempre se pongan las cartas sobre la mesa. A lo mejor así se dan cuenta los jugadores de la situación. Son dos jugadores importantes para el equipo que deben conocer y que deben estar recuperados para la causa, para un Paco Herrera. Quizás por eso lo haya dicho en público, en sala de prensa, para picarles en su orgullo y que esta situación por lo menos se pueda solucionar. Por eso muchas veces es lo que decimos, las cartas siempre sobre la mesa.